Fueron cerca de 10 minutos del candidato Pablo Longueira y su generalísimo en las afueras de un café, pero la espera valió la pena. Caminando llegó un relajado Lorenz Goldberg con su 51% de evaluación positiva en las encuestas, antes de salir de la carrera presidencial y a solo un día del primer debate de la alianza. Mi disponibilidad y mi disposición a apoyarlo y a desearle el mayor de los éxitos. Y manifestado en esta conversación interés por que se incorporen dentro de los programas de Pablo algunas de las ideas que con nuestros equipos de profesionales elaboramos. Oferta que fue muy bienvenida por el abanderado de la UDI. Y quiero decirle a todos, tu simpatizante, tu adherente, que lo esperamos a todo el 30. Tal vez el lema a partir de hoy debería ser, es posible construir un Chile más justo. Aunque quizás lo que es posible es que Goldberg no aspire a lo que para él sería un final más justo. Días atrás su hija Ignacia escribió en Twitter, ¿Usted cree que si Longueira no gana la primaria deberíamos juntar firmas para mi papá como independiente? Lo que el ex candidato sentado al lado de Longueira no descartó. No hay que pronunciarse sobre escenarios hipotéticos remotos. No lo descartan, no lo descartan, no lo descartan. Insisto, el ministro del Interior ha sido muy sabio al usar esa frase de que no hay que pronunciarse sobre escenarios políticos hipotéticos y remotos. El eventual contendor de esta posible candidatura independiente no demoró en pronunciarse. Mire, la verdad que a mí no me corresponde referirme a temas familiares y tampoco me corresponde referirme a un tema que desde mi punto de vista es un tema de absoluta incumbencia de la Unión Democrática Independiente. Por ahora, solo posibilidades. Mientras los candidatos de la alianza se concentran en el que será su primer debate para las primarias presidenciales. Flavia Cordella, CNN Chile.